Ejemplo, agarrar a una chica de 18 años y destrozarla porque se atrevió a denunciar violencia de género. Animosidad es ponerse la gorra a salir a patrullar comisarías para ver si es verdad que una nena de 18 años que se atrevió a denunciar violencia de género mentió o no. Animosidad es que mujeres que son pares, que son compañeras y que todas ellas, aunque se crean que están superadas, son víctimas diarias del machismo, la ataquen con tanta ferocidad. Eso es, porque de última, supongamos que la chica mintió. Hoy va a ser la denuncia, supongamos que la chica mintió y se comprueba que todo es mentira. Ella ya hizo la denuncia y va a tener las consecuencias legales correspondientes, que no son las consecuencias mediáticas, son consecuencias legales. Yo ayer ya había dicho desde acá que iba a iniciar una campaña sucia. Sé quienes las iniciaron. Una de ellas es una mujer, muy amiga de Pampita. ¿Quieren hablar de eso? Hablemos de eso. No entiendo el por qué esto de ensuciar a la víctima de esta manera. Si ella puso la cara y lo denunció, ahora teóricamente está haciendo la denuncia. Si no es verdad, va a tener que asumir las consecuencias como alguien mayor de edad, como tiene que ser. Ahora, ¿cómo puede ser que se tome esta posición tan violenta? Sobre todo, repito, de compañeras, de otras mujeres, y todas, te repito esto, muchas de ellas que se creen superadas, y son víctimas del machismo. Y fueron víctimas del machismo. Y van a seguir siendo víctimas del machismo. Flaco favor le hacen. Flaco favor le hacen a esto. Por eso, si quieren hablar de destrozar, yo les cuento lo que vi hoy. Hoy rostizaron a esta chica, 18 años, marcada además y todo, que fue a hacer la denuncia. Repito, si es mentira va a tener las consecuencias legales como debe ser. Si es verdad, fue víctima de violencia, le van a pedir disculpas. Ahora, patrullar las comis... De verdad, pusieron un montón de recursos en patrullar comisarios para decir verdad, mientras en ese momento hay mujeres que están siendo violentadas. Esto, si quieren ver, destrozar, véanlo. Ya lo dijimos acá que se venía esto, el contraataque. Es una cosa tan canallesca, tan baja. No lo entiendo. De verdad, podés no estar de acuerdo, podés no creerle. Está todo bien. Bien, ahora, dejá que en todo caso sea la justicia quien dictamine finalmente, como hicimos en su momento con otros casos. Ahora, ya salir a atacar, ya salir a destrozar. Una chica de 18 años con señoras ya grandes. Señoras grandes que teóricamente están superadas y que no están superadas. Y que son víctimas, y sos víctima todos los días del machismo. Todos los días del machismo. Realmente no lo entiendo. Pero, busquen nada más y vean lo que fue eso. Fue una demolición de una nena de 18 años que se atrevió a hacer una denuncia de género. ¿En qué quedamos, muchachos? Si no hacen la denuncia a tiempo, son una mentirosa. Y si la hacen a tiempo, también. Entonces hagamos algo. Esperemos que las maten directamente y las lloramos. ¿Hacemos eso? ¿Quedamos en eso? ¿Quieren eso? Perfecto. No queremos eso. No, no. No, no. No, no. No, no. Me parece, Jorge, que también... A ver, es lo que yo siempre digo. Me parece que nosotros también, como mujeres, tenemos que empezar a aprender. Porque trabajamos y fuimos educadas en un mundo machista. A ver, quieras o no, estamos en un mundo machista. Trabajamos en un mundo machista. Quizás Mina tiene otra edad y viene con otra... O Mina o esta chiquita, que yo no estuve, no la conozco. Pero es un proceso que tenemos que hacer. Por lo menos yo tengo que hacer. Esa realidad. Porque día a día, porque vivimos en un mundo machista. Trabajamos en un mundo machista. Y hacer circular un aire, un audio que no dice nada. Es un audio que tiene 18 años, pero más vale. La verdad, quiero decir eso. Porque si hablamos de destrucción, mete justo el pie, por eso aprovecho que vos lo decías. Porque no puedo dejarlo pasar. Y no es en contra de los colegas, ¿no? O tómenlo como quieras, a esta altura, a esta edad. Claro, lo mismo. Y chupa un huevo todo, chicos. Pero tengo que decir lo que pasa. Si desde acá, desde los medios, no empezamos a poner cordura a nosotros. A decir, che, bueno, escuchemos. ¿Sabés qué? No le creo, pero igual la escucho. Claro. Esa me parece que es lo que tenemos... Esa gimnasia tenemos que empezar a hacer. Yo muchas veces he sentado acá a gente que no le creía, ¿eh? ¿Cómo se llama esta chica, la cantante? Laura, que perdió el juicio. Laura Miller. Laura Miller. La sentamos acá. Yo particularmente no le creí. Y no lo dije al aire. No sé si lo dije al aire o no. Sí, creo que sí. Y sin embargo, yo sin eso soy muy intuitiva. Y bueno, no sé si a lo mejor soy una hdp, porque en realidad no le creí. Pero sin embargo, la justicia dijo... Pero es un proceso también que tengo que hacer. Marcela, ¿tenés derecho a no creer todo? ¿Tenés derecho a no creer o no creer? Es un aprendizaje también. Lo que digo es, aprendamos a escuchar. Escuchemos. Aunque no nos guste lo que escuchamos. Escuchemos, escuchemos. Además, Jorge, viene una nena, porque para mí también es una nena. No te digo que mi hija, pero para... Para todo. Viene una nena a contar una historia en primera persona. Con una marca en la cara. Ya está. Ya está. Para mí se acabó la discusión. Después, como vos decís, la justicia hará lo suyo. Obviamente, si no hubiera denuncia, queda como más flojo o desarticulado el relato o incompleto, si querés. Pero hay denuncia, hay una marca, tiene 18 años, cuenta una historia en primera persona. Y yo qué sé, ¿quién soy yo para decir mentís? ¿Desde qué lugar? Pero más allá de la mentira o la verdad, un poco de empatía no está mal. Insisto, es verdad lo que decís, o sea, podés no creerle, hay cosas que te pueden hacer ruido, pero la verdad... Pero a mí me pasa algo que va más allá, yo sé que puedes dudar. Yo no me permito dudar. Pero más allá de dudar o no, vos podés tener todo el derecho del mundo y cada uno tiene todo el derecho en su casa o lo que sea. Pero un poquito de empatía en todos los aspectos de la vida. Ponerse en el lugar del otro y tratar de comprender que le puede pasar algo al otro que a uno no, es un ejercicio bastante saludable. ¿Y cómo me sentiría yo si la que estuviera sentada acá fuera mi hija? La verdad que tampoco lo hacemos tan seguido eso. Es un aprendizaje. Porque yo también hoy en día me siento re mal por el tema de Laura en su momento, pero la justicia dijo que había mentido. ¿Y cómo se te ocurre a vos que mintió? Y se sentó porque yo también estaba pensando... Yo no estuve cuando estuvo la chiquita de esta ayer, Vicky Garay. Sí, a veces las cosas no son tan fáciles de probar. Pero cuando a ver, nadie se va a sentar, yo creo que voy a pensar, ¿quién se va a sentar para ser famoso por esto? Nadie, chicos. Sería ridículo, claro. Aparte no te dan laburo por esto ni nada. Mañana puede ser mi hija, eh, la que esté sentada en intrusos haciendo una denuncia y haya un otro que desde la casa livianamente o desde un Twitter dice, no le creo, ¿sabes? Que miente, se cuelga, busca cámara. ¿Y cómo me voy a sentir yo si me toca vivirlo en primera persona? Sí, perfecto. Pero Laura en ese momento vino acá y la justicia dijo que mentía. Está bien. Por eso digo, estamos aprendiendo el guión, che, pero muchacho, hay que tengamos empatía, como dice. Empatía nada más, empatía. Un poquitito. Un poquito nada más. Y después otra cosa que quiero decir. Muchachos, la vida no pasa solamente... Porque parece que en este país, a partir de un tiempo, esta parte es, todas las que denuncian violencia de género, todas las que denuncian acoso, todas las que hacen es para entrar al bailando. Sí. ¿Qué nos convertimos, chicos? ¿De verdad piensan eso? ¿De verdad ustedes piensan que todo lo que se hace en el mundo es para entrar al bailando? Bueno, porque quizás ellos piensan así. Claro. Ellos piensan... No quiero contar alguna cosa, mejor, se me culo acá. No, ya está, no, no, no. Pero vos sabés que yo creo que a Vicky, aparte, particularmente la castigaron por dos cosas, por ser joven y por ser linda. La mataron. La mataron por eso, como diciendo, bueno, tenés 18 años, medio que bueno, no sé. Hacete de abajo. Sí. Aprendé, curtiste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estabas saliendo con la hermana de Pampita? ¡Eh, eh! Faltó que le dijeran así. Dicen, bueno, pobrecita. Pasó 18 años justamente, estaba vulnerable. Tenía una estructura familiar que quizás no la contuvo en su momento. Bueno, lamentablemente le tocó esa familia en este aspecto. ¿Qué va a ser? Y también hay... Pero la castigaron, me parece que la castigaron por eso, ¿no? Como, si Vicky hubiera tenido 33 años... Y es distinto. ...te digo que generaban otra empatía con ellos. Ni capaz que la cuestionan desde otro lugar, porque para cuestionar hay tiempo siempre. ¿Y sabes por qué también, y con esto cierro? Porque también a algunas personas las interpela como madre. ¿Entendés? Decir, no, bueno, bueno, esto a mi hija nunca le va a pasar. Nunca le pasaría. Claro. ¿Ves qué parte me sorprende a mí? A mí una parte. Ojalá a mi hija nunca le va a pasar. Estoy pensando con la chiquita, ayer cuando lo vi de casa, es no necesariamente el chico, la persona, tiene que haber tenido una historia anterior violenta. Porque por ahí con otra novia fue maravilloso, y con esta chica no. Igual los datos que llegan no son así, no son maravillosos. ¿Sabes qué es una cosa que sorprende? Por lo menos, Damiana ya tenía, ayer tenía muchísima data en contra de él, que la verdad que tampoco la dijimos porque se la pasaba a alguien, pero tenía mucha data en contra del tío, que la verdad que uno no lo conoce, no sabe quién es. Claro, no, no, nada. Pero nosotros lo único que hicimos ayer fue escucharla, no fue... Yo también tenía el audio, no creíamos más cosas. No tiene que hacer la denuncia y vamos a ver un rato si la hace. Acá me está escribiendo Laura Miller, quiero contar. Y lo dice, dice que la justicia lo condenó. Yo cuento lo que dice, estamos hablando de Romeo Turrí, ¿no? Romeo Turrí, sí. Por la duda. De hostigamiento, amenaza y acoso. Y ahora lo mandan a juicio por violación de restricción perimetral. Ah, bueno. Porque yo lo vi al señor acá, en el programa que él dijo otra cosa. Pero esto es oficial y me lo está mandando. Bueno, perfecto. Y pasamos a contarlo. Igual no podemos hablar de Laura Miller, porque ella después del escándalo, que armó, se sentó en un programa que se llamaba El Tratamiento, a tratar de eso. Después se vio con su ex pareja. La verdad, todo muy lindo, Laura Miller. Pero sinceramente, payaseando como payaseó con su caso, poco favor le hace a la lucha. Hablo del tema Trout. Poco favor le hace a la lucha de las mujeres en contra de la violencia de género. No, sería mejor que se llame a silencio y cuando esté la resolución y que de verdad que Turrín sea condenado, que venga. Porque si no le va a pasar lo mismo. Porque mañana va a venir Turrín a decir que no le pasa lo mismo. Un detalle que también me llama la atención con respecto a la cantidad de, entre comillas, esas cataratas de denuncias de mujeres que tarde, también entre comillas, deciden denunciar. A ver, esta catarata de denuncias en mujeres que fueron o acosadas o abusadas o que vivieron alguna situación de violencia, muchas veces es paralelamente equivalente a todo el silencio que tuvieron que tener en algún momento de su vida, porque antes no se podía. Entonces, cuando uno abre una puerta, muchas otras se van animando. No es que la gente le pinta salir a denunciar. Hay mucha gente. Lo dijo una de las chicas que vino, que fue Flor, creo que lo dijo, que tenía una estadística, que la... no, Luciana Perker dijo que el 0,05 habitualmente es alguna que es falaz su denuncia por acoso o por violencia. Si para ir a una comisaría a hacer una denuncia de robo es incómodo porque hay más gente, porque ves que para eso, para un robo, imaginate para un tema que le dan un cachetazo. Lo que es para una nena de 18 años es que ayer los padres la tuvieron que llevar a la madrugada al hospital porque se descompuso, tuvo ataques, hoy a la mañana hablé con ella. Estaba muy preocupada. Pero estaba muy mal en serio. Por todo lo que estaba pasando en los medios. Viste que ayer decía mucho, porque hoy me dijeron, que yo en un momento le dije, pero eso es lo que me da de menos eso. Y ayer ella consiguió mi teléfono, me escribió para ver si yo le he pasado el audio. Y le dije, quédate tranquila. ¿Qué audio? ¿De qué audio hablan? Ayer me pasan un audio donde ella, yo lo cuento, no lo voy a pasar. Una chica de 18 años, con la ambigüedad que tenía de 18 años, entre el dolor, no sabía dónde está parada. Hablaba con una amiga, creo, le decía, che, viene un periodista acá, querés venir. Y se reía. ¿Qué es todo eso? Y te digo lo que tenés que decir si te preguntan algo. Claro, claro. ¿Qué es todo eso? Ellos creen que está armado, todo eso. Una chica de 18 años. Repito, tiene que hacer la denuncia ante la justicia. Ahí está la clave de todo esto. Pero quédense tranquilos.